¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Pocho Rex, traiéndoles como siempre un videíto más al canal. Y pues bueno gente, aquí un nuevo evento de Garena, trayéndonos a todos nosotros este evento que podrán conseguir armas permanentes, sí, y muchas otras cosas. Ya que con esto, señores, aparte de que podrás iniciar sesión y para ganar una skin, creo que totalmente gratis, aquí está, señores, el evento de Kelly Fascinante, o algo así. Entonces aquí ustedes podrán del 4 al 9 ganar armas permanentes, de estas que ya están aquí, como ven, aquí están. Ustedes pueden ahorita jugar partidas, podrán acá derrotar a algunos y estarán recibiendo cajitas para poder conseguir armas permanentes. También del 6 al 9 van a poder conseguir fragmentos, del 8 de marzo, solamente el 8 van a poder conseguir el fragmento de la grosa gratis permanentemente, gente. Entonces, para que se pongan trucha. Y del 7 al 8, pues también, pues el traje este que ya les había mencionado, ¿no? Del 7 al 8 y el 8, esta arma que se ve muy, muy chida permanentemente. Eso, wow, me gustó mucho, mucho, mucho. Pero bueno, ¿qué otras cosas tenemos por aquí? ¿Qué otras cosas tenemos por allá? Pues ahorita voy a ver las otras cositas que salieron, pero creo que aquí tengo pendiente un tiro, vamos a ver, para que quede grabado en el video. Sí, tengo un tiro, que creo que es el último ya para que me den esto. Perfecto, ya tengo la granada y ya tengo esto, los voy a mostrar aquí en el video. A ver, a ver, acá no hay nada, papu, no hay nada, no hay nada. Sí está esto, pero ahorita lo vemos. Y ya es todo, papu, ya es todo, crack. Entonces, nos vamos aquí a colección, vamos a ver qué fue lo que me dieron. Me dieron la mochila, mochila, déjame la encuentro porque aquí no está. No está, Kak, no está. ¿Dónde está la mochila? Aquí está. A ver, ¿cómo está la mochila? Oh, nivel 3 está chido. Oh, con turbinas y todo el pedo. Nivel 1, que parece un... ¡Una llanta! ¡Ay, güey, es una llanta! Yo dije, es un escudo. No, 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 es una llanta de carro, güey. Vas a ir cargando una llanta de... Oye, está muy chido, güey, me lo voy a equipar. Dice, una bolsa resistente que podría resistir una explosión nuclear. Una llanta, sí, güey, las llantas, la contaminación y las... Son llantas, güey, es una llanta, güey. Lo último sigue siendo una llanta, pero con más cosas acá, para que andes a todo terreno. Prácticamente es una llanta. Y creo que es todo, gente, es todo lo que... La granada, les voy a mostrar la granada, pero esa está en armas. Nos vamos aquí a granadita para que vean la granada que ya había sacado también, por si no la habían visto. Aquí está y acá la aventamos y así es como sale, gente. Está muy, muy chido, ya lo conseguí. Está súper genial. Y, pues, bueno, ¿qué otras cosas salieron? ¿Qué otras cosas? Pues, si nos vamos a Look Royale, salió este evento que no voy a tirar realmente, porque, pues, ya tengo todo. Nomás me falta esa moto que me la van a dar gratis si sigo comprando los pases. Un saludo para Miguel y todos los que nos están siguiendo, que todavía en Facebook, en YouTube. Muchísimas gracias, los quiero un chingo en serio, siempre que están apoyando. Y, pues, bueno, está esta pequeña moto que podría yo sacar aquí, pero si yo sé que voy a seguir sacando los pases, güey, sé que esa moto me va a salir, aunque no la tenga ahorita acá, güey. Entonces, ¿para qué, güey? ¿Para qué le tiro? Para nada, papu. Para nada. No le tires para nada, Poncho. Es un estorbo ese pero, papu. Es un estorbo. Pero, bueno, para terminar este video, para dejarlo ahí con algo sabrosón, vamos a tirar en esta caja de armas que ya había... Que sacó, este, como que nuevo, Garena, esta caja, esta arma que ya había salido antes, pero que está ahora en caja de armas con descuento de veinticinco. Entonces, vamos a tirar unas cuantitas para ver si nos salen permanentes. ¡Uh! ¡Oh! ¡Permanente la escopeta, gente! La escopeta, la, 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 la chiquita Spass, la Spass, dije yo, la Spass. Este, mira nomás. Esta arma que tiene doble velocidad de recarga. ¡Eh! No me quejo, no me quejo, crack, no me crejo. Si le pico para acá y le pico para acá y dice ya, querido. Vamos a tirarle una última para, pues, hacer el video más sabrosón. Pero esperemos que me salga porque si no, ¡qué asco, papu! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Nada. No, ¡qué asco, papu! ¡Qué asco! Pero, bueno, esta arma, por si la quieren tener, es, es, eh, cazador. Una, eh, digamos, esta arma es una AK-47 que tiene daño y velocidad de recarga. Pero, bueno, es lo que hay, papu, hay que probarlas ahí después. Ahí después se dan la vuelta porque siempre andamos ahí en vivo en Twitch. Se dan la vuelta para jugar con nosotros. Eh, recuerden seguirnos, activar notificaciones. Y también, pues, síganme en Facebook, que, pues, allá están rompiéndola todos los días. Subimos un chorro de seguidores. En serio, que los amo, adoro a todos los de Facebook. A todos los de YouTube que aún siguen fieles al canal. En serio, también los quiero bastante. Miren, les digo lo de Facebook, que ahí siguen dejando su seguimiento. Y, pues, bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde, noche, ahí vieron lo nuevo. Si les interesa, vayan a hacer todo eso para que consigan todo permanente. Y nos vemos hasta la próxima. Los quiero un chingo, gente. ¡Se cuidan! ¡Bye, bye!